Una máxima que abre la puerta, abre palacio, como se dice. ¡Qué bueno! Abre palacio. ¡Qué bombazo! Y la verdad, no sé si ya lo tiene muy enrejado o no. No, no. Pero en principio un lugar para mucho, no más trapos, no más pisos, por donde paso limpio yo, la balerina, porque... ¡Mirá lo que está! ¡Fachero, eh! Está en seis. Él está muy hipster. Está muy bien. Muy. A este sí que el reinado le hizo bien, ¿eh? La corona holandesa muestra sus fotos una vez al año de la residencia donde ellos viven, una vez al año en el esquí. ¿Decimos todavía reina de Holanda o decimos Países Bajos? Países Bajos. Porque ahora cambió. Países Bajos. ¿Cambió? ¿Holanda? Yo siempre digo, te depilaste los Países Bajos, Dios. Por eso, ¿viste? Por eso te pregunto lo que sabes. No, no tiene nada que ver. Los pismeos. Porque yo a veces digo, te depilaste los Países Bajos. Los pismeos. Mucho te digo, qué extenso. Qué cargada la casa. Sí, la fueron remodelando en los últimos años. Invirtieron un montón de euros. Pero sobre todo, ¿ves acá cómo se depienta lo moderno con lo antiguo? Máxima le dio un toque de modernidad, pero mantener lo clásico. O decís por las luces. Claro, ¿ves las luces? Por ejemplo, son hiper modernosas y la mesa es una mesa... Igual me da mucho... Encuentra las diferencias, porque viste que es como el espejo. Muy simétrico. Muy simétrico todo, ¿ves? Mirá, si partimos la foto, es como una simetría absoluta. Ya hay que plumerear, chicos. Cambia la foto. ¿Y cada uno para su cuarto? ¿Durren en cuarto separado? A mí me... Mapa Mundi me causa gracia que son los dos. Cada uno tiene el de él. Y esa mesa, no. Qué larga. Claro, cuando vienen invitados o... Pero ¿cuántos invitados? Hay que plagar ese mantel. Alguna comitiva oficial. Y no está del todo planchado. No está del todo planchado. Te mandan a poner la mesa. No, para 30 personas. Está medio cueteada la mesa, chicos. Claro, hay distinta vajilla, ¿no? Que podés ir utilizando. Un día querés la de cerámica del siglo, tanto, de tal color. Otro día querés los cristales de... Viste que cuando sos chica, te dicen a poner la mesa a las hijas. Fíjate, ¿no pueden poner un mantel de hule que queda más derechito? Ay, por favor. Sí, sí, sí. Con flores. Aparte, lo limpia fácil. Lo limpia fácil. No se arruga. No se arruga. Eso, en realidad, no es un mantel. Es un protector de la mesa, del polvo. Pero, a su vez, ¿ustedes sintieron en alguna mesa, alguna vez, que pones una copa? Y es como que hace una cuestión como hay una alfombra abajo. No, no, no. No, nunca me pasó. Suavecito. Y cuando te ponen un mantel de papel, que es duro, pones la copa y queda dura la copa. Bueno, acá tenés una sensación como asedada cuando pones la copa de cristal. ¿Qué? Es raro. Hay otros espacios. Vos mirá este, que es divino, con una mesita acá. Me da como la sensación de un museo, ¿no? Viste que hay como una mesita chiquita. Mucha información, ¿no? Y todas las obras de arte. Para mí no usan nada de eso. No me lo veo viniendo la casa. Decís que no, que es el sábado del domingo. No, para mí tienen un ambiente minimalista donde están ellos dos. Andan en rolas por ahí. Un sillón y un atelo. Las nenas que arrastran acá. ¿Qué hay en ese ambiente? No hay rastro de las nenas. ¿Qué hay ahí? Juegan. ¿A qué juegan? Corretean. Las nenas ni siquiera deben llegar a conocer lo que es ese palacio, porque tiene 150 ambientes. Es uno de los palacios grandes de Europa, con lo cual ni siquiera andando en patines de una habitación a otra. Vamos a jugar a las escondidas. En ese, Mauro te pone un perrito que mueve la cabeza así. Sí. Este me gusta, este es más colorido, este es más simpático, este divincito que armaron acá. ¿No? Me parece más... ¿Cuántos libichos? Libichos. Libichos. Uno para cada familiar. No hay tanto portarretrato, hay alguno que otro, ¿no? Y me gusta mucho porque los hogares no se prenden nunca. Hay como una madera trucha. Fíjate. Hagás. Ah, vos decís que no hay que... No sé, mirá esto. Esto me da trucho, esto. No sé, me da como que a lo mejor es medio novela. O escena de película. O es eléctrico. O puede ser así, eléctrico, que es eléctrico. O eléctrico. Va William con un vino y le dice, oh, tírate acá, me lo ve en la alfombra mullida. ¿Harías un asado ahí, Mauro? Ni en pedo. No. No. Una barbecue. Pero no está permitido hacer un asado ahí porque hace mucho olor. Todo el ojo. Y mirá qué linda la vajilla con las iniciales de ellos, ¿no? Mirá qué linda la vajilla real. La vajilla es divina. Esta hay que lavarla a mano, porque te digo que el lavaplato la daña, ¿eh? Esto todo a mano. Oye, es Máxima y él es... William, William y Máxima. William y Máxima. Claro. Porque vos buscabas la G, pero no va a la G, porque él es William. Claro, papi. Claro. Porque vos sos traductora, vos sos... Yo porque... Bilingüe. Claro. Y es verdad, nos comparemos, chicos... Vos buscabas la G en el plato. Comparemos esto, mirá qué... El de antes. Él mejoró y ella... No. No, ella también. Él mejoró. Mucho mejoró. Ella está muy bien. Ella está muy bien. Él está mejor. Le da a capocha. Mirá a capocha. Él está bien. Él está hasta guapo. Para qué ahora te voy a... Él está ahí. Él está... Él antes, el después de él. Y te voy a volver a mostrar, mirá, si podemos mirá, hacer un compare. Mirá, está, está, está mejor. Mejoró mucho más él que ella. Míralo. Está contento, ¿eh? Oh, no. Sí, 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 sí. Ahora se recorta más la barba. En una época estuvo más hipster. ¿Se acuerdan que el año pasado? No, más larga que no. Más tupida. Más larga que eso no la tenía. La tuvo más tupida. Ahora la tengo... Bueno, bueno. ¿Qué es eso? Ahora, si él se enoja con ella y le dice, me voy a dormir al living, que ella le tiene que preguntar a qué living, a cuál living vas a ir a dormir. Deben tener cuartos separados. Sí. Sí, sí. Como el de crumb. Sí, como el de crumb. Se cuentan en el medio cuando se van a vestir. No, ¿por qué lo vas a vestir?